Yo era tu vaso cuando tenia sed Como en la mañana yo era tu café Yo era una abeja y tu eras mi miel Conectamos bien, te lo juro bebé Yo te levantaba con tanto amor Yo te ayudaba a olvidar el dolor Yo fui el primero con verdadero amor El que te enseño mejor Donde quiera que hoy Yo siempre te veo Tu eras mi grandición Mi droga yo era tu fuego Quiero que te trate con Respeto ese pendejo Mi amor no se acaba porque esta hecho de fuego Donde quiera que hoy Porque esta hecho de fuego Porque esta hecho de fuego Quisiera empezar otro capítulo contigo Lo se que es imposible Pero nunca me rajare En encontrarte otra vez Y poderte amar como antes Que triste me dejaste con las ganas Pensé que era tuyo Pensé que era tuyo hasta el final Como quisiera presumirte a mis papás Porque se cuantos Porque se cuantos Ellos te van a amar Donde quiera que hoy Donde quiera que hoy Yo siempre te veo Tu eras mi grandición Mi droga yo era tu fuego Quiero que te trate con Respeto ese pendejo Mi amor no se acaba Mi amor no se acaba porque esta hecho de fuego Porque esta hecho de fuego Estrela Gracias por ver el video.